Ubicado en el municipio Sinfueguero de Rodas, el polo productivo El Dajao crece en sus producciones durante la actual campaña con el objetivo de impulsar la agricultura en la localidad, fomentan en estas áreas los cultivos varios. Según José Luis Estopiñales, se garantiza la siembra de boniato y plátano con la intención de alternar productos de corto y largo plazo. Además, se prevé para esta campaña de frío el completamiento de 90 hectáreas para los cultivos de yuca y malanga. A partir de un mejor aprovechamiento y rotación de las plantaciones, los resultados de esta área agrícola permitirá aumentar las libras per cápitas de viandas que deben entregarse a la población rodense. María Lizalcedo Morales, Noti Sur.